Música Bueno y estamos en el mercado fluvial, en la feria fluvial de acá de la ciudad de Valdía porque para estas fiestas patrias no todo es asados, no todo son parrilladas ni anticuchos sino que también tenemos marisco y para después irnos recuperando tenemos todo tipo de mariscal y estoy acá, lo voy a invitar, voy a ayudarle a atender porque estoy con Noelia quien es ella, la propietaria de acá, hola Noelia, ¿cómo está ahí? Hola, buenas tardes Bien, un poquito contarnos qué es lo que tú ofreces acá para los turistas Bueno, yo los invito acá al puesto 22 y que me vengan a probar los ceviches de salmón con palta camarón son los mejores que la llevan acá, el de reineta palta camarón, mariscal, tenemos mariscal solito reineta plan, es la reineta con leche de tigre igual solita, reineta con salsa de camarón igual Tienen harta variedad de salmón con palta, solito, los pueden acompañar, mariscal frío, solo chorito en salsa verde y vibro en salsa verde Tienen harta variedad Oye, cuéntame una poca, ¿esto sirve mucho para recuperar cuerpo, sobre todo por estas fiestas? Eso dicen Sí, sí, es afrodisiaco Sí, de más Oye, muchas gracias Bueno, un gusto, que les vaya bien chicos Ahí estamos conversando con Noelia, que nos entregaba detalles importantes con respecto a lo que tenemos no solamente de marisco, no solamente de asado, sino que también tenemos para recuperar parte del cuerpo sobre todo para estas fiestas que vamos a tener bastante estos días Ya lo saben, la Feria Fluvial de la ciudad de Valdivia La Feria Fluvial de la ciudad de Valdivia